¿Qué pasó bandera? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mario C. Mankey El día de hoy nos venimos con toda, con toda la banda de Kraken Family Vamos a pasarla super chulo con toda la banda Nos venimos el día de hoy hasta las pirámides de Tutihuacán Vamos a pasarla super chulo, vamos a conocer sus naves Vamos a pasarla chido con la banda como ya lo saben bandera Vamos a verla mis carnales Mis carnales recuerden que este video está patrocinado por Mundo Buses Estilo automotriz y creaciones en fibra de vidrio Que estos carnales se especializan bandera en hacer los sueños realidad bandera La verdad es que se especializan en fabricar todas las piezas en fibra de vidrio Fibra de carbono y la verdad es que enchulan tu nave Igual no lo dejamos por atrás o jaleatería y pintura De hecho te dan un carro totalmente, totalmente a tu creación Totalmente a tu estilo bandera Son especialistas en esto y esos son los patrocinadores Les mando un fuerte abrazo Ahora si vamos a ver el video mis carnales Pues bandera aquí estamos con alguna bandera Del evento y de los anfitriones de los Kraken Family ¿Cómo está banderita? Segundo aniversario papi Segundo aniversario ¿Qué quieres yo por hacer este evento? Cuéntale al todo Disfrutó a las naves, lo chungón de las naves Es algo que te gusta, te agrada, algo que amas Más que a tu mujer Pues aquí lo tienen bandera Dice que no ¿Cómo, cómo? Algo a lo que le inviertes barro y no te la hace de a pedo Ahí está otro, otra reseña carnales Aquí está su evento de Kraken Family Y pues vamos a verlo carnales ¿Cómo ven este MK3? Ya con suspe y todo Ahí luciendo un buffer 12 Pioneer Pero chequense este color carnales Es un verde mate Pero es como un verde Como un verde índigo No, no me quiero No quiero hablar de más Pero se ve súper chulo bandera Chequense esos tonos sobrios Entre negro y verde Esos BBs lo hacen lucir con todo bandera Con todo ¿Cómo ven su sala? Súper cuidada Por supuesto Estos tableros de época Uf, más que recordar mi MK3 banda Como ven este C1 Carnalitos Chevy Ya modificado Ya al extremo Con puertas El Lamborg Esa palanca Esparco Está con todo bandera Ya su CO2 Que ya se le activó El buen carnal Sí se ve chulo Esa fase Carnales ¿Cómo ven? Ya cofre suicida Y todo Y vamos a ver Cómo se ve Se ve chulo ¿Cuánto tiempo ya tienes aquí con tu Chevy carnalito? Llevo un año apenas con él ¿Un añito? Tienes muy buenos avances carnal Sí, ahí vamos poco a poco ¿Cuál es la modificación que más te ha gustado? Corta las puertas y el cofre Que vamos Le dan otra vista Bien, bien Vas muy bien La neta Te felicito Muy bonito Chevy carnal Gracias, saludos Carnalitos Estamos en Teotihuacan Y por supuesto Por supuesto Bandera Toda, toda la artesanía mexicana Por favor No podía faltar Y la neta es que Está chulísimo Banda Chulísimo Chéquense esos jaguares Chéquense esos jaguares Hombre Chulísimos Elefantito ¿Qué es obsidiana? Obsidiana negra, ¿no? Y esta es incrustada Este es el arco iris Mira Esto es lo mejor Lo más Chéquense esto bandera Arco iris Ajá Espero que se alcanzan a apreciar Bien los colores Ah, sí, sí, sí Ah, se ve súper chulo, ¿eh? No, me dan mis respetos ¿Cuál es? Una pregunta A su humilde Punto de vista Sí, dígame ¿Cuál es la artesanía Que más le gusta a usted? La obsidiana La obsidiana La obsidiana Es típica de la región Y está hecho por Por manos Este Teotihuacanas Toda la artesanía Que veo aquí Está hecha aquí En Teotihuacan Sí Bien, pues ya lo tienen bandera Todo, toda la obsidiana Está hecha aquí En Teotihuacan Por teotihuacanos Esta bandera Se la sabe Y por supuesto Chéquense esta bandera Ah, me respeto Se me hace ver Súper mega chulo Ya lo dijeron Para México y el mundo Chéquense nuestras tradiciones Para que se den un taquito De ojo De algunas de nuestras Artesanías mexicanas Por favor Caranales Por favor Se los Se los suplico Cuando vengan a comprar Artesanías No regaten bandera No regaten Porque Son artesanías Hechas literalmente A mano Y la verdad Están súper mega chulas Bandera Chéquense esta plataforma Un camaro Y para los que tienen Estas plataformas Bandera Chéquense su Open Show Que está trayendo Ya con caja Turbo Y todo Rock series Genius Ah, si se ve muy bien Chéquense Esos Twitter Bala Revienta bonito Carnales Tablero de la época Bandera Ahí sus medios Y aquí está Bandera Un camaro Para los que tienen Estas plataformas ¿Quién dice Que en estas plataformas No se puede meter Open Show ¿Eh? ¿Qué hago? Golfita Igual con Open Show Banda Este evento de Crackle Le cayó un buen De bandera Que trae Open Bandera Chequense Aquí nos encontramos Nos encontramos Aquí al club De Open Club Carvilla ¿Cómo están ¿Cómo están mis canales? ¿Cómo se la están pasando? Bien Carnales Venimos a Con todo Chido Bien Oye Cuéntale a la banda En donde se juntan ¿Cuál les sucede? Cuéntale a toda la bandera ¿Quién me comenta? A ver Ya nos pasamos De este lado Nosotros tenemos En nuestro club Apenas va iniciando Somos Open Club ¿Por qué? Porque nuestro objetivo Es Todos los carros Vamos a traer Open Show Audio Venemos de Villa De Teotihuacan Es un pueblo mágico Y pues vamos con todo Y andamos en todos los eventos Y venemos a Ver que nos llevamos Aquí en Teotihuacan Bien Entonces Este Otzontepec Villa de Pim Me gustaba Villas Hasta Teotihuacan Y ellos se especializan En puro Open Show Y pues está muy chido ¿No? Como mujer ¿Cómo te parecen Estos eventos? Increíbles Muy entretenidos Demasiado interesante Ah Me late Me late Pues aquí Están estos buenos carnales Síganlo en sus redes sociales Porque ya están En redes sociales Y Pues aquí está Este club carnales ¿Cómo ven esto atro? Son. Dones Son. 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 está lista bandera, ya la banda lista ya para competir como ven este open show de esta Nissan X-Terra bandera con esta caja turbo de 3 y se ven muy muy pocas banderas, es un taquito, es un taquito de ojos de una caliper se ve muy bonito, muy muy bonito ya cajones personalizados ya en fibra de vidrio diluciendo ya sus Planet Audio se ven super chulos, han de tornar super chulos esos Orion aquí está esta bandera, esta caliper, que la verdad se ven bien bien poquitas aquí lo que les comento bandera, si tienes una nave chula, chula la carna, la neta salte del contexto de auto stock y ve lo que puedes hacer mi carna chéquense eso bandera, su tapa se le ve bien bonita como ven esos colores, se ve super chulo, se aventó el canal y la neta no se ve mal se ve super chulo esta caliper como ven esta banda carnales, como ven esas naves, la neta es que se vino banda bastante bastante buena onda mis carnales y lo que más me sorprendió son unos open show que la neta están con todo mis carnales están con todo, están dando con todo, ahorita lo están calificando y la neta hay una, hay una troquita mis carnales hay una troca que es una expedition que la neta mis respetos, mis respetos para el carnal porque la neta muy muy buen audio mis carnales tanto en buffer como en medios carnales, la neta están con respetos ahorita se las enseño y vamos a verlos mis carnales petita carnales igual open show chéquense esto bandera, no lo voy a cortar chéquense este buffer sound down audio va a detronar chulo carnales ah ya me dio este, es que les tengo una noticia carnales esperen un video de las nuevas mejoras del Jetta la neta me arme un buffer bastante chulo carnales espero que les guste espero que esta semana o la próxima ya salga a mi me faltan afinar unos pequeños detalles para que salga sabe más o menos de ese entón el video pero ya estamos ahí enchulando ya ahí el Jetta MK6 como ven esta guayinita y este chevisito eh como ven este chevi puro G Pro Audio Genius igual luciendo su trajita turbo chulo eh hola chicos como se les estan pasando espero que genial aqui estamos en el evento con Marius venganse con nosotros porque estamos todas divertidas miren quien le cayo bandera le cayo maria bandita de time culture estuvimos en su evento y chequense esta golfita eh ah se ve chulo ese esta figura ahí de gorila se ve chulo chequense esos pops ya se evita chequense su acustica bandera 指 Salam si 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 es si 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 ¡Vamos a la chica de gasolina! ¡Aja! ¡Qué homo, eh! ¡Está chulo, eh! ¿Cómo ven esta borita? ¡Chéquense su tornasol de su cofre! A ver, este pequeño toque sí le da todo el flow, eh. ¡Miren, mis carnales, una Honda Odyssey con Open Show! ¡Para que vean que sí se puede, carnales! ¡Para que vean que sí se puede, carnales, una Honda Odyssey con Open Show, eh! Hasta que por fin llegamos a esta Expedition, es la que les andaba comentando. Trae un Open Show, no manches, carnales, monstruoso, carnales, eh. La neta, vibra con todo, mis carnales. A lo lejos escuchaba, creía que era el equipo de sonido del evento y no, carnales, era esta bestia, eh. Andaba ya concursando ahí en Open Show y la neta se escucha súper chulo, eh. ¡Chéquense esos tremendos bajos, mis carnales! ¡Cuatro! ¡Cuatro, carnalitos! ¡Aja! Se ve súper chula, eh. ¡En una Expedition, mis carnales! Ya vimos la Honda Odyssey, ya vimos esta Expedition. ¿Qué más pruebas quieren, mis carnales? Es que si tú te lo propones, puedes armar algo chulo, mis carnales, mis carnales, eh. ¿Cómo ven este MK4? Del buen carnalito piraña. No, le he metido un buen de cosas ya, mis carnales, eh. La neta, se ve súper chulo. Pequeños laditos de ahí de DRL. Unos pequeños ahí, toques ahí en azul. ¡Chéquense cómo vibra! No me gustaría que lo sintieran. Y vibra este MK4, eh. Por supuesto, unos DIVI con todo, eh. Mis carnales, aquí somos con piraña. Oye, la neta, qué bonita nave. Qué bonito MK4, carnalito. Cuéntale a toda la banda, ¿qué le has hecho, mis carnales? Todo lo que es el audio, pintura, escribos. La sala, todo, todo, varios detallitos. Hoy está súper chulo. La neta, los buffers me hacen vibrar con todo, mis carnales. También, también. Oye, muchas, muchas gracias. Y aprovecho para comentarles que, bueno, ya se hace la nueva sede de Only Back Tecámar. Aquí estamos también con César. De Only Back Cuacalco. Prácticamente desde, desde todos los inicios, desde Only Back Cuacalco. Estos buenos canales. ¿Qué les dio programar nuevas sedes? Y la neta es que está muy chido porque Only Back va creciendo. Only Back, la neta es que la mayoría de los eventos está presente. Y cuéntale a la banda, mis César. Pues surgió el proyecto, gracias por el apoyo del Piraña. Es el que está a cargo de César Tecámar. Y pues, pues, ¿qué más? Ahí lo dice, vamos creciendo. Y vamos por más, banda. Vamos por más y ahí estamos presentes. Dos eventos. O sea, no tienen manera Only Back Cuacalco. Only Back Tecámar. Si los llegan a ver, mándenles buenas vibras, carnales. Traen muy buenas naves. Y aquí están los dos presidentes de las dos sedes, mis carnales. Se les espera el 30 de enero a nuestro evento, nuestro primer aniversario en Campo Escalipto. Ahí los esperamos con los brazos abiertos. Por cierto, ya se me había olvidado, mi César. Sí, es cierto, tienes nuevo evento. Y entonces, 30 de enerito. ¿Cómo se llega, mi carnal? ¿Perdón? ¿Cómo se llega? Campo Escalipto, Santiago, Toguñegualco. Bien, les mando la ubicación para que sean presentes. Pues ahí métanse a sus páginas de Only Back para que ahí vean todos los detalles de todo el evento. Vamos a apoyar a la buena bandera. Vamos a ir a un evento porque se viene este evento bastante promotedor de Only Back, mis carnales. Hola, amigos. Les presento mi Golf MK288. ¡Ajá, turbote a todo lo que da, carnales, eh! ¡Ajá, turbote a todo lo que da, carnales, eh! ¡Ajá, turbote a todo lo que da, carnales, eh! I'm inside an empty room. My inspiration close, can't wait to hear the tune. Around my head it goes a magic melody. mis carnales chéquense aquí nos encontramos nos encontramos al buen carnalito el Furias en persona, como te la estás pasando carnal no va pues aquí en el evento de Totihuaca nos cracken, hay mucho nivel mucho audio está con todo y pues no te diga más, la visita del Marius buen carnal, siempre los mejores eventos, los mejores videos la verdad, discutido mi Marius muchas gracias carnal por tus buenas vibras la verdad también una nave bien bonita carnales, ya mucha banda ya lo conoce y espero que te la estés pasando super chulo en este evento mi carnal sabes que a la orden con el desorden y pues aquí andamos, allá anda el buen Furia ya compitiendo en un poco de tuning y pues es lo que traemos hoy, puro tuning bien todos mi carnal, buenas vibras buena suerte mi carnal, para que te ganes algo y vamos con todo mi carnal igual de la mano con hermandad raza ebria ya ahí está ahí está por ser también un saludo para toda la banda de raza ebria aquí presentes mis carnales así es salúdate para todos mis carnales por supuesto un saludo para toda la banda de mexican tuning con su atito del buen caletri que ya le he metido varo a este open show mis carnales o sea que están estos buenos carnales chéquense sus baby tuning chéquense también este surito mis carnales como ven este bochazo mis carnales ajá eh, luciendo esos rines BMW ah, se ve super chulo eh 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 me voy a escoger ah ah oh oh ah ah oh ah bien mk4 carnales ah 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 Ya listo bandera, ya por decir con todo En este video mis carnales, la danza estuvo chulo, amenizando el nervoso de la abuela Son buenos carnales, una banda que se la rifa tocando mis carnales Me dieron buenas naves, buena banda, un saludo para todos los carnales en verdad que se nos acercaron Buenas vibras para ellos mis carnales, la danza está super chulo Y espero que les esté gustando mis carnales, espero que les guste el video Por favor no olviden suscribirse mis carnales, activar la campanita para que les siga llegando sus videos Y ahí estamos mis carnales, ahí estamos, nos vemos para este próximo evento La danza se viene de eventos bastante chulos, buenos videos Muchas gracias en verdad, muchas gracias por creer en nosotros mis carnales El video es para ustedes, el canal es para ustedes como siempre se los voy a decir mis carnales Cuídense mis carnales, buenas vibras y nos vemos para la próxima mi banda